Se estima que esta inversión adicional pueda asegurar un crecimiento de 1.5, por lo menos un punto en el PBI. Eso ya nos beneficia porque genera más empleo, genera un movimiento económico importante, se reactiva la economía. Así que yo lo veo con muchas esperanzas que este presupuesto que se viene el próximo año y sobre todo para las regiones del norte y parte del sur que se van a haber beneficiado. Calificó de positivo el proyecto de ley del presupuesto para el año 2018 ascendente a 157 millones de soles en el gobernador regional y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Valdés. Dijo que este presupuesto permitirá reactivar la economía y la empleabilidad de nuestra ciudad. Ya el mismo presupuesto de la reconstrucción tenía una partida importante para la salud y educación y también producto de las demandas sociales que han llegado al gobierno con estos primeros reclamos tanto en la huelga del salud y en el sector de educación definitivamente va a generar un incremento en el sector de salud. Pero lo importante es porque hacia el 2021 nos asegura que el 6% del PBI vaya orientado al sector de educación. Entonces yo creo que ese es un adelanto de lo que van a ser los próximos años. Sostuvo que el incremento del presupuesto permitirá duplicar el 100% de puestos de trabajo los cuales se generan de manera indirecta. 28.000 puestos de trabajo de manera indirecta va a generar, yo calculo, digamos un 200% más y además con todo lo que va a generar en la región de libertad, no solamente tener mejor infraestructura sino también va a generar que podamos tener mayores oportunidades laborales acá. Entonces es un intercambio comercial importante y que tiene que tomarnos a todos preparados. Finalmente enfatizó que se reunirá con la Contraloría y el presidente de Proética para elaborar un plan o estrategia que implica que la corrupción se lleve los recursos. Queremos que la sociedad civil, la ciudadanía en pleno participe aquí de la región de libertad en la ejecución de su presupuesto y que mañana más tarde no se diga que hubo algún tipo de irregularidad, algún tipo de intereses por ahí subalternos que generan siempre ese tipo de intervenciones. Entonces se estima por el Banco Mundial que en lo que son procesos de reconstrucción el 20% se va en corrupción. Entonces eso hay que cerrarlo y hay que estar prevenidos y para eso es importante la participación plena de todas las fuerzas vivas y todos los actores como sociedad civil, como colegios profesionales, la Cámara de Comercio, las universidades también. Entonces necesitamos que esa gestión sea transparente. Gracias. 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 Gracias.